¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de las marcas, las italianas Alfa Romeo y Lancia y la francesa DS el cual es el poderoso trío de la nueva automotriz, del nuevo consorcio automotriz franco-italo-estadounidense Stellantis para preparar un modelo conjunto y bueno, los planes de este nuevo conglomerado automotriz holandés pasan por impulsar a estas tres firmas automotrices premium del grupo con una mayor colaboración en los desarrollos de nuevos automóviles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la presentación del elegante y tecnológico nuevo modelo DS4 supuso una gran demostración de lo que el nuevo grupo automotriz Stellantis que es el resultado de la unión de los ex consorcios Fiat Chrysler, Aeromobiles y PSA puede llegar a ofrecer en sus marcas automotrices de hecho la presentación también sirvió para ir adelantando algunos de los planes que el nuevo grupo automotriz quiere aplicar en sus compañías premium las cuales son las italianas Alfa Romeo y Lancia y la ya mencionada francesa DS Automobiles bueno, ya se sabe que Stellantis quería volver a resurgir a la italiana Lancia actualmente con un único vehículo, el llamado Epsilon que sigue sobreviviendo únicamente en el mercado italiano con cambios mínimos en una generación en la que ya pesa los años sin embargo, ahora se sabe que lo va a hacer gracias a una nueva y estrecha colaboración junto con sus otras dos marcas primas bueno, y es que según apunta el medio Automotive News Stellantis pretende crear un fuerte trío de marcas premium que va a permitir a cada automotriz retroalimentarse de los desarrollos de las otras tres obviamente, el nuevo plan de la nueva compañía Stellantis ya está rodando por lo que muchos de sus modelos como este DS4 no se va a beneficiar de esta sinergia que se va a comenzar a notar según explicó la directora de productos de DS Automobiles Marion David con la próxima generación de modelos de este grupo bueno, estamos trabajando con colegas de otras marcas premium italianas para crear sinergias, plataformas, motores y tecnologías que distinguirán a estas marcas premium de la generalista eso es lo que decía apuntando sin embargo que los automóviles ya están en fase de desarrollo o directamente lanzados van a continuar su camino tal y como se habían planeado y bueno, luego para la próxima generación de modelos nos enfocaremos en crear las sinergias que son el motivo de la fusión bueno, el enfoque premium de estas tres automotrices va a permitir que puedan compartir muchos elementos estructurales dentro de su desarrollo sin embargo, más allá de eso la mismísima Stellantis quiere darle una identidad diferente a cada una de estas compañías Alfa Romeo será la referente en deportividad la francesa DS Automobiles destacará por su perfil sofisticado y tecnológico como el buen hacer francés mientras que la otra italiana Lancia va a apostar más por la elegancia y el lujo colocándose justo por debajo de Maserati bueno, según se apunta también van a haber ciertas diferencias en lo referente a las tecnologías empleadas en su tres motrices aunque todas van a apostar por la electrificación especialmente a partir del año 1025 y como se dice todavía habrá que esperar un tiempo para ver los primeros resultados de esta unión entre bueno, que como sabemos de la fusión entre las ex compañías FCA y PSA pero todo apunta a que una de las primeras colaboraciones entre estas tres automotrices podrán llegar en forma de una evolución de la plataforma misma SMP utilizada por utilizada por los actuales modelos de Peugeot el 208 y Corsa de Opel eléctricos para desarrollar a los utilitarios premium que van a sustituir a los ya veteranos Mito de Alfa Romeo 3DDS y Aipsilon de Lancia y con esto me despido adiós que me fuera chao de Alfa Romeo de Alfa Romeo